Se esculpen las obras de arte. Bajo el cielo azul chileno, saltan las chispas del metal que adquiere otra forma. Dieciocho artistas participan en el V Simposio Internacional de Escultura, el encuentro más grande e importante de su tipo en América Latina, llevado a cabo en Santiago de Chile. El rescate y promoción de esta expresión artística se lleva a cabo en el Parque de las Esculturas de Providencia, un museo al aire libre fundado en 1986 y ubicado en la ribera norte del río Mapocho. No nos falta prácticamente nada, casi estamos en nuestros propios talleres, compartiendo con la ventaja de compartir lo que no hacemos en nuestros talleres con diferentes escultores de diferentes partes del mundo. Es decir, es una gran enseñanza al mismo tiempo que generamos una obra, estamos aprendiendo los unos de los otros. Este pulmón verde en la capital alberga más de 30 obras de connotados artistas chilenos. Estamos atendidos todo el tiempo, la piedra es bonita, la gente se interesa de lo que estamos haciendo, esto quiere decir que es un buen simposio. En esta versión postularon más de 200 artistas de 50 países de los cinco continentes. Los críticos han destacado el alto nivel de tallistas y obras, bajo el concepto que inspira esta edición, la diversidad, pues por primera vez desde sus inicios se trabaja con materiales distintos al mármol, como el hormigón, acero, madera y granito. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.